El Lucerito Mañanero 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 Voy camino de Belén La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peinero de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está lavando Y teniendo el robero Los angelitos cantando Y el robero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está lavando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes He recogido tu rebaño A donde vas, pastorcitos Voy a llevar Voy a llevar a bordar Asómate a la ventana Asómate a la ventana Caminas, pastorcitos Le llevo al niño Le llevo al niño Que nace Como a Dios Mi corazón Mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Noche de amor En todos los hogares del mundo En estas navidades Reine la paz y la unión Y que el año nuevo Sea portador De dicha Y prosperidad Gloria, gloria, gloria De excelencia Tu eres el niño Jesús Tu eres el niño Jesús Buenas tardes La J diga 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 La Virgen María 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 Mi vida y mi amor, con mi corazón, que linda, mi amor, mi niño, mi vida y mi amor, con mi corazón, que linda, mi amor. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vamos, pastorcitos, que el rey celestial tiene por morada un mil de portales. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. La Virgen bendita, cuidándole está, de rodillas todos, vámosle a adorar. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Muy fría la nieve, que cayendo está, ay, el pobrecito, qué frío tendrá. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Sobre unas pajitas, pendidita está, ay, el pobrecito, cómo llorará. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Por vivo grito, sabandero voy camino de Belén, por vivo grito, sabandero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tóquete, toquete, 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 toquete Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Tóquete, toquete, 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 toquete Apórate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Apórate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Bajas del valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Rompo, pom, 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 rompo, pom, pom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú bien sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rompo, pom, 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 rompo, pom, pom En tu honor frente al portal tocaré El camino que lleva Belén Romp, pom, pom, pom El camino que lleva Belén Yo voy marcando por mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su rompo acento es un canto de amor Rompo, pompo, rompo, pompo Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Rompo, pompo, rompo, pompo 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 Rompapampar, rompampar, rompapampar 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 Y ofreció Adelante el corazón Rabaños Y recesó Venimos a tu preserre Felicción Nosotros te prometemos Lo mejor de esta canción Venimos a tu preserre Felicción Nosotros te prometemos Lo mejor de esta canción Todas las niñas Que vivimos Que vivimos Una familia Pero En la morir Que vivimos 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 Dúrmete mi niño, yo te cantaré Básate tu duerma, dulce niño, aquí estaré Dúrmete mi niño, yo te cantaré Básate tu duerma, dulce niño, aquí estaré Básate tu duerma, dulce niño, aquí estaré Te cantaré Yo cantaré con la matraca y el fin deje, yo cantaré Yo cantaré con la matraca y el fin deje, yo cantaré Yo cantaré, yo cantaré Yo cantaré, yo cantaré Te encuentro en un portal muy pobre El hijo de María José Te encuentro en un portal muy pobre El hijo de María José Ven, 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 por mi amor Ven, 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 que te quiero ver Ven, 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 con mi amor Adoremos a Dios, abadén a ser Un portal uniforme, que padre, inspirada entre la luna y el pie Hasta Virginia donde esté, me voy a dar calor Todos los consejos, abadén a la llevada de su casa Ven, 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 que te quiero ver Ven, 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 mi amor Ven, 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 que te quiero ver Ven, 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 mi amor Adoremos a Dios, abadén a ser, abadén a ser Un portal uniforme, abadén a ser Amor, qué lindo chulubre, qué lindo chulubre Amor, qué lindo chulubre Los niños cantores, vamos a cantar Un antepas ronda de la Navidad Los niños cantores, vamos a cantar Un antepas ronda de la Navidad Los niños cantores, queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Los niños cantores, queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Al pobre y al rico que son muy nascidos Al pobre y al rico que son muy nascidos Feliz noche buena, lo mismo que son muy nascidos Feliz noche buena, lo mismo que son muy nascidos Los niños cantores, queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Los niños cantores, queremos cantar La ronda más buena de la Navidad Dulce que es un niño, mi niño adorado Dulce que es un niño, mi niño adorado Venga, otra salva bonito, ven, no tardes tanto Venga, otra salva bonito, ven, no tardes tanto Venga, otra salva bonito, ven, no tardes tanto En contras y bañes, ven los des�es En contras y bañes, ven los des�es Entre ya los cielos y niños brotan los descanso Hoy está en el tercero, ya llegaron los tazones Las ovejas enganadas, abandonan sus tazones Hoy es un desesperado, la fiesta en el tercero Hoy es un desesperado, la fiesta en el tercero Hoy es un desesperado, la fiesta en el tercero Es la fiesta del tercero, hoy alegro en nuestras alas Es la fiesta de los niños, fiesta de luz y esperanza Hoy es un desesperado, la fiesta en el tercero Hoy es un desesperado, la fiesta en el tercero Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A la nanita, nanananita, nanananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, nanananita, nanananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Pimpollo de canela, liro en capullo, duerme comida mía, mientras te arrullo. Duérmete que del alma, mi canto brota, y un delirio de amores es cada nota. A la nanita, nanananita, nanananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, nanananita, nanananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Pajaritos y fuentes, ahorras y brisas, despertar ese sueño, y esas sonrisas, callar mientras la cuna se balancea. A la nanita, nanananita, 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 ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, nanananita, nanananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita, 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 que corres, clara y sonora, ruiseñor que la selva, cantando lloras, cantando lloras, cantando lloras, cantando lloras, cantando en la cuna, se balancea. A la nananita, nanananita, nanananita, ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea. A la nanita, pretend gustmême, profundidad, castando lloras, cantando lloras. ¡Suscríbete al canal! Bóng ố môi rơi đầy chữ cò Theo gió chiều trôi cuốn tình ta Bóng ố môi còn đầy bao nỗi nhớ Dưới cơn mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Dưới cơn mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Dưới cơn mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Dưới cơn mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Bóng ố mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Bóng ố mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Dưới cơn mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Bóng ố mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Bóng ố mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Bóng ố mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Bóng ố mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Bóng ố mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Bóng ố mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Bóng ố mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Bóng ố mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Bóng ố mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Bóng ố mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Bóng ố mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Bóng ố mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Bóng ố mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Bóng ố mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Bóng ố mưa chiều sẽ thắng lạnh hồn ai Con mi burrito que ya vamos a llegar, truqui, 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 apurante mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatricco voy cantando mi burrito, va trotando, con mi cuatricco voy cantando mi burrito, va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén La Virgen se está peinando, entra cortina y cortina Sus clavellos son de oro, y el peiné de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por tener a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y también beben el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de la Virgen está alabando Manos de la Virgen está alabando Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por tener a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes He recogido tu rebaño A donde vas A donde vas pastoncitos Voy a llevar A portar Trenques, sol, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Por el que están haciendo Dios Por el que están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Caminando a medianoche Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que nuevas me traes O Te vas me traes No te dijiste Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.